Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mirad, hoy os traigo una receta de cómo prepararos un ungüento para las manos. En el canal tengo ya una receta de crema de manos, que vendría a ser para todo tipo de pieles, incluso pieles secas, pero en este caso este ungüento es más específico para personas que a lo mejor por el tipo de trabajo, por el tipo de piel que tienen, se lo suelen resecar mucho, incluso agrietar o sangrar. Este ungüento que vamos a hacer estaría indicado para este tipo de pieles, de personas que les sucede esto en las manos, y es una receta un poco más sencilla que la que tengo de crema de manos, ya que la de crema de manos se trata de una emulsión, y sería un tipo de preparado un poco más complicado de hacer, porque tenemos que intentar que las dos fases queden unidas y tiene un proceso de conservación un poco más corto, tiene un tiempo, perdón, de conservación más corto. En cambio con el ungüento no hay este problema, porque está hecho simplemente con ceras y aceites vegetales, entonces vamos simplemente a fundirlos, y luego sí vamos a poner los activos, que van a tener unas propiedades regeneradoras, estimulantes de la circulación y sobre todo también protectoras. Y nada, sin más, si queréis saber cómo se hace este ungüento tan fácil para las manos, quedaros a ver el vídeo que os pongo a continuación. ¡Nos vemos! Bueno, pues ya habéis visto los ingredientes que vamos a necesitar para preparar este ungüento, y como siempre vamos a empezar a limpiar los utensilios que usaremos, en este caso, un envase de cristal que podamos poner al baño maría. Lo hemos limpiado con agua y jabón, y ahora le pasamos un papel con un poco de alcohol para desinfectar. Y seguidamente, les haremos los ingredientes. Voy a empezar por la manteca de cacao. Ahora le añadimos el aceite de sésamo. Y después el aceite de oliva. Mirad, nos queda por añadir el aceite de rosa mosqueta y el aceite de germen de trigo. Pero estos los vamos a agregar al final, porque cuando estos aceites se calientan, pierden propiedades. Entonces, si podemos evitar calentarlos, mejor. Por lo tanto, con esta solución, la vamos a poner al baño maría, y después es cuando le vamos a agregar estos dos aceites. Y la vamos a dejar aquí, poquito a poco, con el fuego bajito, para que se derrita la manteca de cacao con los aceites. Mirad, le estoy añadiendo un poquito más de agua, porque es interesante que lo que tenemos que deshacer quede totalmente sumergido en el agua. La manteca de cacao ya se ha derritido. La vamos a sacar del fuego. Le voy a añadir ahora la media teaspoon de aceite de germen de trigo. Y otra de aceite de rosa mosqueta. Y mezclamos un poquito. Ahora le añadiremos la media teaspoon de vitamina E. Y mezclamos siempre. Vale, y ahora le voy a agregar el mililitro de aceite esencial de sándalo, que serían unas 20 gotas. El aceite esencial de sándalo tiene la propiedad de ser calmante y además es rico en antioxidantes, así que nos va a ayudar mucho a regenerar esta piel y evitar que se nos reseque. Mezclamos de nuevo. Añadiremos un mililitro de aceite esencial de naranja. El aceite esencial de naranja, una de las propiedades que tiene, es que estimula la formación de colágeno. Y a nivel de aromaterapia, a través del olor, nos da una sensación de bienestar. Por tanto, los aceites esenciales tienen esa virtud, que actúan tanto a nivel epidérmico como a nivel olfativo. Y nos pueden ayudar mucho. Aceite esencial de naranja y ahora el aceite esencial de incienso, que van a ser 8 gotitas. Y este tiene la propiedad porque es regenerador, igual que el aceite vegetal de rosa mosqueta. 8 gotas. Y ahora ya solo nos quedaría ponerlo en un talito, en un envase, que nos guste. Tiene que ser o de vidrio o de cerámica, como es este caso. Lo pondremos aquí. Y cuando esté sólido, ya podremos utilizar este ungüento. Huele súper bien. Bueno, espero que os haya gustado esta receta. Ya veis que es muy sencilla. Y yo os aconsejo que la utilicéis, por ejemplo, por la noche, antes de acostaros. Porque entonces la piel tiene un proceso, como todo el cuerpo, de regeneración. Y esto va a ayudar a que se recupere mucho la piel. Nos vemos en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!